hola hola chicas y chicos qué tal cómo estáis espero que muy bien y bueno os doy la bienvenida este vuestro canal basic makeup one bueno como veis en el título del vídeo de hoy hoy os traigo las completas del mes de abril son unas cuantas bueno no muchas y nada antes de empezar quería deciros que bueno he estado dos meses dos semanas sin subir vídeos al canal porque bueno si me seguís por las redes sociales también ya lo sabréis he estado con el carnet de conducir la semana pasada hice la teórica y ahora estoy ya con la práctica así que ya veremos cómo será la cosa bueno y ahora sí que sí voy a enseñaros las completas que es lo que os interesa este mes de abril fui a valencia y bueno en la estación de valencia hay una tienda que se llama lehop aquí en mi ciudad no hay así que bueno pues aproveché y pase y vi carcasas para él para el móvil para mi móvil bueno para mi móvil para varios tipos de móvil y para tablet y demás ya sabéis que bueno os hice un vídeo para decorar vuestras carcasas que os lo dejaré por aquí enlazado ha tenido bastante éxito y creo que a lo mejor haré alguno alguno más y os gusta la idea decírmelo por abajo y yo lo hago encantada porque aún tengo carcasas transparentes para decorar os compré tres carcasas la otra ya la tengo puesta en mi móvil pues están bastante bien estas dos son como de goma son así blanditas y esta otra pues es dura es transparente un poco de transparente que tenga los colores os tengo que decir que este mes han habido bastantes ofertas bueno yo he encontrado bastantes ofertas en uno de ellos fue carrefour cogí el agua micelar de ellos de les cosmetics simplemente un agua micelar yo ya he acabado la que tenía de ganiel la verdad es que me gusta bastante deja un poco pegajosa no tanto como esta esta es más pegajosa cuando te desmaquillas te deja la cara más pegajosa y creo que este me deja más restos de maquillaje que el de garnier el de garnier quita bastante bien el maquillaje pero igualmente yo os recomiendo que una vez utilicéis el agua micelar os labéis la cara porque igualmente deja algo de maquillaje no lo quita completamente pero si lo quita bastante a lo que os decía de la oferta es que por ejemplo allí en carrefour ponía que la marca hidra y otras marcas así como de carrefour estaban a tres por dos igualmente también estaba tres por dos si cogía productos de garnier y creo que de maybelline y bueno lo que no entraba en la oferta era esto y yo es que nada más necesitaba el agua micelar y los algodones porque es lo que se me había acabado y no iba a comprar más cosas por comprar cogí estos desmaquillantes que no estaban en ninguna oferta bueno ningunos algodones desmaquillantes estaban en ninguna oferta son los de make up no me han parecido muy baratos tampoco tienen nada especial tienen un poquito de rugosidad y ya está luego fui a kiko y me compré también un desmaquillante de ojos este sí que lo había probado es el desmaquillante de ojos que es el clínico y es a mí es muy fácil a ver yo lo he utilizado pero lo habrá utilizado como hace tres años y no recuerdo muy bien si me fue bien o no de momento luego estaba un poquito no ha gastado mucho va bien no sé no no le veo ningún problema en kiko habían también bastantes ofertas solo que yo como digo me hacía falta esto pero yo os digo que yo últimamente estoy comprando lo que necesito yo no voy a comprar por comprar en los últimos vídeos os he comentado que aquí en mi ciudad no tenemos trendy make up sí que tenemos lo que pasa que están cerrando lo ya y yo pensaba que ya lo habían cerrado por completo y bueno pues ahora están en liquidación y aprovechado y me he pasado por por allí solamente me cogí esto y otra cosita más me cogí un lip lip tint de bell este es nuevo creo recordar es el tono número 7 es el que llevo ahora mismo en los labios y me gustó bastante la verdad es que era el último que quedaba también me cogí una lima que la verdad es que me hacía falta tengo una lima que compré de inglés ahora como más de cuatro años y no la he repuesto y me sigue elijando bien pero claro tiene cuatro años y pues por cambiar ya no sé es que estoy seguro que me lima mejor las uñas ya que el otro ahora paso a ropita anuncié por instagram que os recomiendo que me sigáis porque cuando encuentro alguna oferta y no sé lo que va a durar bueno os lo intento publicar la oferta no sé si aún seguirá si sigue cuando lo suba os lo pondré por aquí aproveché y compré en varios sitios ofertas que había primero voy a empezar a enseñar lo de una vez yo me fui directa por los vestidos me cogí este vestido rojo que veis por aquí problema como os dije también en la foto de instagram es que todos los vestidos tenían alguna algún fallo alguna tara creo que se dice este tenía una pequeñita tara aquí como un enganchón que no sé si lo apreciaréis aquí en la manga pero bueno muchos tenían como que se había enganchado mucho más por aquí por ejemplo por la manga está muy chulo es bastante larguito me va justo por arriba de las rodillas es muy ajustado y luego suelto es una talla m me va bien es muy ajustado me potencia mucho mis curvas por decirlo así pero es que me gusta mucho este color el rojo me encanta también me cosí otro vestido es este otro también de pull and bear en negro que bueno por aquí tiene un detallito que no sé si apreciaréis que me disimula bastante mis caderas porque éste no es como no están de volante como el rojo que os he enseñado que son los que a mí me suelen quedar bien porque me disimulan más las caderas este aunque sea más recto me con esto también me ayuda a disimular las caderas es altito de tirantes bueno de tirantes gorditos como veis y pues está bastante bien también tenía una tara que es que estaba descocido por aquí arriba aún sigue siendo descocido no sé si lo veréis y lo tengo que volver a coser que tiene una crema y edita por aquí atrás una talla m y para salir de fiesta y demás pues está muy bien la verdad es que me hace un buen tepín y bueno desde mi punto de vista obviamente creo que me sienta bastante bien por último este vestido de aquí que es de la tienda zara es blanco como veis lo vi por internet y me gustó bastante pero es un vestido recto y con escote detrás bueno no es un escote muy grande no lo quise comprar por internet porque prefería probármelo antes para ver cómo me quedaba porque lo veía demasiado recto y yo soy una chica con bastantes caderas y con cintura muy estrecha y mucho pecho bueno mucho pecho a golpe y claro pues yo lo quería probar para ver qué tipo de sujetador tenía que llevar con esto si me iba bien de caderas y todo así que fui a la tienda que bien en probarlo porque la L es la que mejor me está la M de caderas parecía una persona embutida de pecho me iba bien y este me iba bien de caderas pero de pecho no me va tan bien tiene una cremallera bastante larga desde desde el escote de aquí hasta hasta el culete más o menos que tiene como una especie de estampado que yo creo que lo podréis ver ahí creo que lo veis creo que se llama estampado jacrat o algo así no no lo sé muy bien este vestido yo lo voy a utilizar para un para una comunión que tengo este domingo cuando suba este vídeo ya habrá pasado la comunión así que bueno ya creo que me habréis visto el vestido por redes sociales seguidme seguidme por las redes sociales y bueno chicas pues hasta aquí el haul de hoy espero que os haya gustado si es así dar deditos arriba que me animaréis si no estáis suscritas todavía os animo a que os suscribáis tanto por el botoncito que hay por la pantalla como debajo del vídeo como os he dicho a lo largo del vídeo os recomiendo que me sigáis por las redes sociales porque suelo poner no siempre pero suelo poner ofertas las tenéis los enlaces directos abajo en la cajita de información y bueno por aquí podéis ver los dos últimos vídeos que subí al canal muchas gracias por verme y espero que nos vemos en el próximo vídeo chao